En Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó al Senado que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ausentará del territorio nacional del 5 al 9 de mayo para visitar Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba a fin de evaluar los resultados de los programas Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, implementados en las naciones que aún los operan y aumentar el intercambio comercial y el material de salud con Cuba. Mediante un oficio, la Cancillería Mexicana precisó al Senado que en todas las naciones el mandatario federal tendrá encuentros con sus homólogos y será Cuba, la nación donde permanezca el mayor número de horas de su gira de trabajo.